Mija, tiene mucho tiempo Tiene mucho tiempo que tú ni siquiera me llamas Pero sí, para el internet tienes tiempo ¿Caso no? Que dice que antes era biribiribombo ¿Qué chingada madre te estás haciendo? ¿Apenas te estás metiendo a trabajar y ahora mírate Poniéndote vitillos en el YouTube y qué tanta chingada era En vez de hablarle con tu madre ¿Qué te pasa? ¿Acaso no te di mis días más felices? ¿Acaso no di a luz a ti? ¿Acaso no tienes madre para que andes tú ahí en el internet Diciendo tu vida y todo eso? ¿Quién te manda? Y después de ahí la gente te va a empezar a hablar Y cosas así Y tú que dices que like, que videos y quién sabe chingaderas Vete a tu Mira, mejor no voy a decir nada Porque mi madre me enseñó clase Me enseñó clase y recato Pero más te vale Pero más te vale Que me llames Porque ya me cansé de tus ¿Qué? ¡Grrr! 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 ¡Grrr!